...esta acción. Usted lo señala, nadie hace esto, sino que está apoyado, estoy muy seguro de que va a ser respaldado o apoyado. ¿Hay potencias que respaldan? No, nada más que vamos a que la Corte Internacional resuelva. Bueno, hubo pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue... ...muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. En el caso de Estados Unidos, fue un documento, un boletín del Departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada, y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente. Entonces, pensamos que quieren mantener relaciones, igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso, Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo. Entonces, ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina a Monro. No queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual, no queremos eso, eso debe de eliminarse. ¿A qué están obligados de atacar y de Estados Unidos viendo los nubios principales de México en este contexto? ¿A que dejen las tibiezas? A pronunciarse abiertamente y si no lo hacen, no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así. No nos podemos callar, sería de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos y de otros gobiernos. ¿Jos mí, Trudeau y Párez tendrían que ser personalísimamente los que…? Ellos son libres, ellos son libres, son libres de expresarse o no. Lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este en donde se ha actuado con ambigüedad y en donde de plano se ha tolerado el autoritarismo. ¿Quién es más tolerado? Hasta ahora no. Yo diría que han habido posturas bien definidas posibilidades que tienen que ver con el derecho internacional y posturas ambiguas. ¿La ministra del Interior de Ecuador es mexicana, su opinión? Eso no. No vamos a tomarlo en cuenta. Están planteando que se le condene, se le proceda. Nosotros no hacemos eso. O sea, somos respetosos del origen. Además, nosotros somos del partido, de la fraternidad universal. O sea, lo nuestro no tiene que ver sólo con lo que sucede en un país, tiene que ver con todo lo que sucede en el mundo. Este caso, si no se denuncia, como lo estamos haciendo, es una mala señal hacia adelante, que tiene que ver con todo el derecho internacional. Si no se cumplen tratados, las convenciones, en este caso la Convención de Bien, y otros acuerdos, entonces ya no hay derecho diplomático, ya no hay respeto a la soberanía, ya es la ley del más fuerte, es el doble discurso, estoy a favor de la libertad, estoy a favor de la democracia, pero tolero el autoritarismo, la imposición, el predominio de las oligarquías, el sometimiento por intereses económicos, el control de los medios de información o de manipulación en el mundo, el poder mediático, el papel de las agencias. ¿Cómo empieza la campaña de AMLO, el narcotraficante? Con una investigación de supuesta o real de la DEA. y le echan a andar con el New York Times, le echan a andar con toda esta prensa, desde luego acompañada de acciones de grupos como el que dirige Claudio X. González, con millones de dólares para pagar publicidad, incluso de organismos del bloque conservador en el mundo que participan. Pero esa información de la DEA la que manejan tanto la primera publicación como la información del New York Times. entonces todo eso tiene que irse borrando nuestras relaciones entre naciones, tienen que estar fundadas en los principios del respeto a nuestras soberanías. por eso es muy importante el que se sepa todo esto y que incluso lo conozcan nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. O sea, hacer la vida pública cada vez más pública, nada de que se lleve a cabo un atropello así y quédense callados. No, México es independiente, es un país soberano y no vamos a permitir el injerencismo de nadie. ¿Cuál casual es como se diera premio al debate presidencial en México? Independientemente como se haya dado, o sea, nada más que es como tú dices, sospechoso de que inicia una campaña que dicho sea de paso y muchas gracias al pueblo de México, no ha tenido ningún efecto. Pero como no puedo sólo estar hablando, no sólo son palabras sino hechos, ¿por qué no pones la última encuesta del heraldo de ayer? Porque eso les gusta mucho a nuestros adversarios. La última encuesta para agradecerle al pueblo de México su confianza. No tengo necesidad de decirles oigan, yo no soy narco presidente, no somos iguales, no es la época en que gobernaba Calderón que había un narco estado. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, no es García Luna. Por eso también lo que dije sobre el debate no a favor ni en contra de nadie, sino la forma esta tan especial en que se da la narrativa que es todo el discurso de los medios convencionales. entonces, pues no, no es lo mismo, tenemos autoridad moral, pero qué bien que la gente no es susceptible de manipulación, porque imagínense con las campañas que padecemos, repito, desde el tiempo del presidente Madero no se había atacado tanto a un presidente de México como ahora y miren lo que nos hace. Gracias. 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 Y no tiene convenio de publicidad el Heraldo? ¿El Heraldo tiene convenio de publicidad? Sí, pues como otros medios. Sí. pero no nos metemos nosotros a cucharear. Gracias.